Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, y bueno, mostrándoles un poquito de mi pequeño jardín. Ojalá ahí sea de su agrado, si es así los invito a suscribirse a mi canal, a darle like y a compartir. Bendiciones para todos y excelente día. Hola amigos, ¿cómo están? Excelente día tengan todos ustedes. Miren, ya de hoy ando regando mis plantitas. Por ahí me preguntaron, que qué onda, que no que si había mucha agua aquí en Mazatepec. Bueno, les cuento qué onda con el agua de Mazatepec, con el agua potable principalmente. Miren cómo están las orquídeas que trasplantamos. Cómo están de bonitas. Todas siguen floreando, miren. Todas tienen sus botoncitos. Y están floreando. Bueno, pues les cuento que este... Les cuento que nosotros, bueno, como estamos en alto, la mayoría de los ríos que tenemos de los manantiales, están al nivel de Mazatepec. Entonces, si quisiéramos agua, pues tendríamos que ir, si se nos termina el agua, tenemos que ir a los ríos a carrear agua, a llenar nuestros, nuestros sinacos. Pero no, el agua viene, pues de más arriba del de, yendo para Tlatlauquitepec. Y ya está la toma de agua en el cerro, suben muchísimos kilómetros para que, pues la caída de agua alcance a llegar aquí a Mazatepec. Por eso es que en esta temporada, pues cuidamos el agua. No es que no tengamos agua, es que la tenemos que cuidar. Y yo creo que en todos los lugares, en temporada de sequía, debemos cuidar el agua. Bueno, si nos ven tirando agua, como ahorita riego mi plantita, un ratito, y cada tercer día, porque, pues aquí no acostumbramos tener cisterna. Ya, yo creo que ya va a ser una necesidad. Ya vamos a tener que poner cisternas todos para poder almacenar nuestra agua. Ahora, no tenemos, no almacenamos aguas pluviales, pero ya, ya va a ser tiempo de, de comenzar a almacenar el agua pluvial. Porque, pues estamos en unas temporadas de sequía críticas, ¿eh? Críticas. Aquí en Mazatepec, las temporadas de, de, de sequía son abril y mayo. Entonces, empiezan en abril, poco, porque en abril todavía llegan algunos, este, llegan algunos huracanes, algunos, este, frentes fríos más que nada. Entonces, eh, llegan los frentes fríos y todavía se mojan las plantitas. Pero en esta temporada, ahorita llevamos ya casi 20 días sin lluvia. Entonces, la, la, la vegetación, la mayor parte de la vegetación de aquí es de clima húmedo, bastante húmedo. Entonces, si no llueve, toda nuestra vegetación se, se achicopala, se seca. Pero ya sabemos que alcanza a, a resistir. Para ahí, para junio, que empiezan las lluvias, junio. Junio, julio, comienzan ya la temporada de lluvia. Y, este, y, ay, perdón, es que me estoy distrayendo allá, fuera en el restaurante. Hay gente que está, se está riendo y me quedé de chismosa. Este, entonces, en esta temporada, bueno, cuidamos el agua. No es que no tengamos agua o se nos termine el agua, pero sí, sí, los manantiales se secan y es nuestra responsabilidad, bueno, cuidarlos. Hay temporadas en las que llega a disminuir tanto el agua del manantial de donde nosotros tomamos para abastecer aquí esta comunidad. Que nos racionan el agua dos veces a la semana, a veces tres veces a la semana, a veces, este, y pues no alcanza. Porque les digo, pues no estamos acostumbrados a tener cisternas. Comúnmente lo que tenemos son los tinacos y con eso, pues, abastecemos la, la casa. Ya vamos a tener que comenzar a hacer nuestras cisternas. Ya todo el mundo va a tener que comenzar a hacer cisternas porque en dado momento, si nosotros no cuidamos nuestra ecología, no cuidamos los árboles, el ecosistema, pues, va a haber el momento en que va a haber menos, menos agua. Y todavía hay muchísima gente inconsciente que desperdicia el agua. No todos, no saben lo que es, este, pues, padecer. Entonces, por eso, por eso dije que si me veían tirando agua, pues me iban a regañar. Entonces, ya regamos un ratito las plantitas y les cerramos. Les digo, yo riego mis plantas con el agua de los tinacos, no tengo como tal una cisterna. Y por eso es que hice el comentario de que, este, de que me iban a regañar. Sí tenemos bastante agua, gracias a Dios. Todavía hay ríos que ya han bajado su cauce muchísimo, muchísimo en, aquí en Mazatepec. Pero se está, se está trabajando ya, el gobierno ya está trabajando el sistema de, de Sembrando Vida. Porque yo estoy dentro de ese programa de Sembrando Vida. Y, y se está comenzando, como ya, ya terminamos de plantar todos los árboles que, que son los planeados para nuestro terreno, que son los que caben. Y dentro de ese terreno se plantaron árboles, muchísimos árboles, este, para, pues, para regenerar, ¿no? Nuestro planeta, y este año el programa está planteando reforestar manantiales. Entonces, todas las personas que dentro de nuestra propiedad tenemos manantiales, ir y plantar hasta 100 árboles alrededor de ese manantial, precisamente para que esos manantiales no se sequen. Entonces, es una de las, de las iniciativas que para mí son, son geniales, están geniales para, para nuestro planeta. Hace rato estaba viendo un documental de las formas de, de reforestación. Y en África están reforestando y están haciendo cosas que uno ni se imagina. Entonces, nosotros que tenemos todas las bondades de aquí, del clima y todo para reforestar, que no tenemos que hacer tantas cosas ni tantos, no tenemos tanta dificultad para que un árbol crezca, pues plantémoslo, ¿no? Les voy a mostrar mis orquídeas y miren, les voy a mostrar qué es lo que les está pasando. Bueno, esta hoja no tiene mucho que se regeneró, pero ¿qué creen? Que llega una, una, este, babosa. La última vez que vi era una babosa que, que se va comiendo, se va comiendo la hoja. Esta hoja acaba de retoñar. Esta hojita se acaba, ay, las muestro. Esta hojita se acaba de regenerar. Esta, esta es nueva y miren, ya me la está picando, ya se la está comiendo. Entonces, pero no he encontrado, miren, si yo me pongo a buscarla ahorita, a buscar algo que esté ahí en mi hoja, no hay nada, no hay nada. Entonces, esa babosa sube durante la noche, durante la madrugada, quiero pensar. Mira, sube durante la madrugada y se viene a comer la canija, las hojas de mis orquídeas. Es el único problema que estoy teniendo con las orquídeas. Y estas, bueno, no se quieren recuperar precisamente porque apenas echaron hoja y miren, ya las está comiendo. Estas, que son las nuevas que trasplantamos, ya están echando hojas. Miren, estas pequeñitas ya están echando hojas. Pero vean, esta hoja que está nueva, ya se la está comiendo el bichito ese. Esta también ya echó hoja nueva, que son las que trasplantamos. Siguen floreando muy bonitas. Ahí están, ya vienen, este, ya vienen ramos nuevos aquí, miren. Bien, quería probar la onda esta de fecundarlas. Lo intenté el otro día, pero tal vez el clima estaba demasiado húmedo. Fue en temporada de invierno que quise fecundarlas y no, no me pegó. Voy a hacer el intento nuevamente ahorita en esta temporada de calor. A ver si con este clima, ahorita que se están fecundando vainillas y demás, es temporada de fecundar orquídeas, sí me, sí me, me pegan, sí fecundan y podemos lograr un orquideario aquí. Miren, la de abajo, la hojita de abajo, ya se la comió el bichito. Entonces, más al rato yo creo que me voy a parar en la madrugada y voy a revisar planta por planta hasta encontrar ese canijo que se las está comiendo. Pues ahí están mis orquídeas, miren. Para que vean que sí funciona ponerle los troncos y en este tipo de tronco que es de... Ay, se me fue el nombre. Esta es otra flor que se llama Glossinia. Aquí le llamamos Glossinia. Y hay de varios colores. No se pierde esta Glossinia. Ahorita ya vienen sus botones aquí, miren. Pues un poquito de lo que tengo aquí. ¿Conocen estas florecitas? Esta es una guía, es una enredadera, miren. Y aquí va la enredadera. Ya va creciendo. La vamos enredando aquí. La vamos enredando aquí. Ya se me desenredó por estarla jalando. Se llama Clero Lindo. Y es bien bonita y todo el año tiene flor. Todo el año. Se llama Clero Lindo. Y esta, aquí yo quiero hacer un macetero. Bueno, una jardinera aquí. Un macetero grande. De unos 40 centímetros. Romperle un poquito allá en el piso para que las plantas se enraicen bien. Y hacer aquí mi macetero. Poner ahí todas mis plantas. Y aquí en el portón voy a sembrar mi, en esta esquina voy a sembrar mi Clero Lindo. Para que se vaya todo ahí arriba. Y se llene el Clero Lindo. Ahí está. Ya estamos en temporada de tulipanes. También los tulipanes a mí me encantan. Y miren este tulipán. Relleno. Qué hermoso está. Estamos ahorita en la chamba de la mulita. La andamos trayendo así. Porque este, pues no hemos encontrado al herrero. No hemos encontrado al herrero. Y se nos vino sábado, se nos vino domingo. Pues amigos, con esto me despido. Los invito a suscribirse a mi canal. A darle like y a compartir. Que tengan excelente día y bendiciones para todos. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!